En el video pasado vimos cómo los cosenos y los senos de los ángulos se relacionaban cuando básicamente reflejábamos el rayo terminal a través del eje x, el eje y o ambos ejes. Lo que quiero hacer en este video es ahora considerar la tangente de estos ángulos y aquí podemos recordar que la tangente de θ es igual al seno de θ sobre el coseno de θ. Esto quiere decir, por la definición del círculo unitario, que la tangente es la pendiente del rayo terminal. Recordemos lo que es la pendiente, la pendiente es elevación sobre avance, el cambio en el eje vertical sobre el cambio en el eje horizontal. Entonces, partiendo del origen, ¿cuál es el cambio en el eje vertical de este rayo? El cambio en el eje vertical es seno de θ y el cambio en el eje horizontal es coseno de θ, así es que esto va a ser igual al cambio en y sobre el cambio en x, esto es del rayo terminal, déjame abreviar lo mejor, del rayo terminal, es decir, la tangente de θ es seno de θ sobre coseno de θ o la puedes ver como la pendiente de este rayo terminal. Veamos ahora qué otros ángulos van a tener exactamente la misma tangente de θ. Bien, este rayo de aquí es colineal con este otro rayo de acá, de hecho si los unes te das cuenta que forman parte de la misma recta, de tal manera que la tangente de este ángulo en rosa, la tangente de π más θ, la tangente de θ más π, lo puedo poner θ más π o π más θ, no importa, la tangente de θ más π debe de ser igual, basado en este argumento de la pendiente de la recta, a la tangente de θ, debe ser igual a la tangente de θ, déjame ponerlo con el mismo color, tangente de θ. Así es que estas dos deben de ser igual si estamos de acuerdo en que la tangente del ángulo corresponde a la pendiente de la O terminal, el ángulo tomado con respecto a la parte positiva del eje x, de acuerdo a la convención que hemos estado usando. Pero ahora veamos qué es lo que es la tangente de θ más π, en términos de seno de θ más π y coseno de θ más π. Tenemos que tangente, déjame hacerlo mejor en rosa, tangente, ese no es rosa, tenemos que tangente de θ más π, voy a ponerlo entre paréntesis para evitar la ambigüedad, es igual a seno de θ más π, seno de θ más π, dividido entre coseno de θ más π. Y en el vídeo anterior establecimos que seno de θ más π es igual a menos seno de θ, así es que esto es igual a menos seno de θ, y coseno de θ más π es igual a menos coseno de θ, así es que este es igual a menos coseno de θ, menos entre menos es más, y seno de θ entre coseno de θ es igual a tangente de θ, así es que esto es igual a tangente de θ, la igualdad sí se cumple. Ahora, ¿qué pasa con los puntos, más bien los rayos terminales que se encuentran aquí? ¿Qué se encuentran...? ¿Qué pasa con las tangentes de estos ángulos? Pensemos en este punto, ¿cuál es la tangente de menos θ? La tangente de menos θ, sabemos que es seno de menos θ, dividido entre coseno de menos θ. Ahora bien, seno de menos θ, ya vimos que es menos seno de θ, aquí lo tenemos, seno de menos θ es la coordenada en y aquí, que es menos esta coordenada en y, menos seno de θ, así es que esto es menos seno de θ, y coseno de menos θ, las coordenadas en x aquí son iguales, es igual a coseno de θ, de tal manera que esto es igual entonces a menos seno de θ, dividido entre coseno de θ. Seno de θ entre coseno de θ es tangente de θ, así es que esto es igual a menos tangente de θ. y aquí lo podemos ver, si tomamos el negativo del ángulo, vamos a obtener el negativo de la tangente, y esto es porque cambia el signo del numerador, cambia el signo del seno, mientras que el signo del denominador no cambia, así es que tangente de menos θ es igual a menos tangente de θ. Ahora, ¿qué sucede con este punto que tenemos aquí? Aquí, en relación al ángulo θ, estamos considerando el ángulo pi menos θ, tenemos que la tangente de pi menos θ, la tangente de pi menos θ es igual al seno de pi menos θ, dividido entre el coseno de pi menos θ, y seno de pi menos θ, ya vimos que es igual a seno de θ, seno de pi menos θ, ambas tienen la misma coordenada en y, así es que esto es igual a seno de θ, y coseno de pi menos θ, que es la coordenada en x, es menos coseno de θ, coseno de pi menos θ es menos coseno de θ, así es que esto es igual, seno de θ sobre menos coseno de θ, esto es igual a menos tangente de θ, lo cual hace sentido, este rayo tiene que tener la misma pendiente que este rayo, que este rayo de aquí, es decir, el valor de la pendiente de esta recta corresponde a menos, menos la tangente de θ. Y aquí lo puedes ver, si tomamos estas dos rectas que son la combinación de los rayos, estas dos rectas tienen la misma pendiente con signo opuesto, una es la imagen especular de la otra a través del eje x. Así es que hemos visto que si tomas un ángulo y sumas pi al ángulo, la tangente no va a cambiar porque vas a estar básicamente sobre la misma línea, al tomar un ángulo de pi radianes o 180 grados, vas a ir en dirección opuesta, pero la pendiente del rayo no va a cambiar, así es que la tangente de θ es lo mismo que la tangente de θ más pi, pero si tomas el opuesto del ángulo, entonces vas a tener menos la tangente del ángulo o si llegas a este punto, al tomar pi menos el ángulo, al tomar pi menos el ángulo, en este caso también vas a obtener menos la tangente del ángulo. Espero que hayas encontrado esto interesante, realmente es muy útil cuando estás trabajando problemas de trigonometría o estás tratando de mostrar algunas identidades, aunque de hecho aquí hemos probado algunas identidades, pero lo que es realmente útil es pensar en estas simetrías y reflexiones que se dan en el círculo unitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!